Hola amigos, ¿cómo están? Buen día. Acá les voy a dejar imágenes de lo que dijo la flamante directora de tránsito de la municipalidad de Maipú. Veanlo, vean cómo se refiere a Carabineros y a las Fuerzas Armadas. Los milicos podrían salir libremente a la calle y sabemos que eso no va a traer nada bueno. Bueno, en realidad cualquier uniformado, yo voy a insistir con mi teoría respecto de los uniformados y una reestructuración urgente que se requiere con todas esas escuelas de formación inhumanas. Retrógradas, asesinos, descriteriados y todo lo que les pueda decir y me haga lo mismo, que me digan lo que digan y que después me tengo que trabajar con los inculiables, porque no tengo otra palabra para ellos. No lo dije yo, señor Trent. Hoy día, hoy día además, no importa, no importa cuando yo, si en algún momento hay que ser candidata a algo vamos a asumir, porque mi opinión tiene que ver con lo que yo he visto y no es con algo que esté inventado, ni con algo que alguien me dijo, ni nada por el estilo. Todo mi opinión es algo completamente responsable de mis dichos.